Sobre la pregunta número dos, yo lo digo firmemente y cuando yo digo algo es porque lo he estudiado, lo hemos estudiado y estamos seguros de lo que estoy diciendo lo digo viéndole los ojos a todos los venezolanos a Venezuela no la bloquea nadie ni Red Tillerson, ni Julio Borges, ni Donald Trump nadie bloquea a Venezuela nosotros queremos tener las mejores relaciones con Estados Unidos pero si ellos insisten en su agresión, en su odio, en su racismo, en su desprecio contra el pueblo de Venezuela nuestros barcos agarrarán otro destino y seguiremos comerciando nuestro petróleo porque a nosotros no nos bloquea nadie, se los digo desde mi corazón con mi mano firme de hombre que siempre dice la verdad tengan la seguridad nos veremos las caras los próximos meses, los próximos años y ustedes verán que las palabras que estoy diciendo hoy saliendo de esta reunión con el secretario general de López se van a cumplir a Venezuela no la bloquea nadie absolutamente nadie bueno, muchas gracias pues que Dios los bendiga a todos gracias